Bueno, y tenemos aquí dos dispositivos al cual vamos a eliminar lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad. En estos dispositivos no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método sin PC. Primero que todo, también quiero explicarles que aquí hay un dispositivo que dice accesibilidad. En algunos de los casos, cuando esos dispositivos muestran accesibilidad, no tienen la cuenta de Google, pero aquí tenemos lo contrario. Sí aparece accesibilidad, pero tiene cuenta de Google. Vamos a mostrarles para que ustedes puedan ver que el proceso que vamos a hacer es un proceso con un dispositivo totalmente bloqueado. Ya que estos dispositivos sí cuentan con la cuenta de Google, la cuenta de Gmail. En algunos de los casos hay varios dispositivos de varios modelos que aparece accesibilidad, pero sí aparece con la cuenta de Google, con la cuenta de Gmail y le vamos a explicar. Aunque aquí arriba no aparece el candadito, eso no quiere decir que nuestro dispositivo no esté bloqueado, sí está totalmente bloqueado. En este tampoco aparece el candadito, pero no aparece accesibilidad. Y también le vamos a mostrar para que puedan ver que este otro dispositivo también cuenta con un bloqueo de pantalla y también cuenta con la cuenta de Gmail olvidada. Como pueden ver, cuenta con un pin de bloqueo y aquí le vamos a dar usar cuenta de Google. Mientras que no sabemos ese pin y tampoco sabemos la cuenta de Gmail, no vamos a poder recuperar nuestro dispositivo. Entonces, por eso le he hecho, vamos a hacer dos métodos, dos métodos diferentes en ambos dispositivos. Es diferente el método para poderlo recuperar. Vamos a esperar para que ustedes puedan ver que sí está totalmente bloqueado el segundo dispositivo, el que aparece con accesibilidad. Pero eso no quiere decir que no esté bloqueado. Ahora lo que le vamos a dar aquí donde dice no copiar, le vamos a dar clic. Vamos a darle clic aquí en no copiar. Listo. Y ahora nos mostraría ese bloqueo también y le vamos a dar aquí en dice usar cuenta de Google. Vamos a hacer, como pudieron ver y apreciar, que sí está totalmente bloqueado. No es porque aparezca accesibilidad y lo tenga el candadito. Algunos dispositivos siempre están bloqueados. Le vamos a mostrar para que vean que es el mismo dispositivo. Igual que acá. También vamos a llegar aquí. Bueno, vamos a hacer primero el proceso aquí en este dispositivo. Vamos a hacerlo ya que este proceso es un poco más largo. Lo primero que tenemos que hacer cuando lleguemos al primer dispositivo. Vamos a hacer el primer proceso. Vamos a tocar la pantalla por tres veces, varias veces aquí, hasta que nos lleve hasta este punto. Nos devolvemos rápidamente hacia atrás. Le damos aquí donde dice ver todas las redes. Le damos donde dice agregar una red nueva. Luego le damos aquí a este código QR que nos aparece aquí. Luego le damos aquí a galería. Estando aquí en galería, le vamos a dar clic aquí. Vamos a seleccionar cualquiera de estas dos opciones. Y vamos a sostenerla. Vamos a sostener cualquiera de estas dos opciones. La sostenemos. Luego le damos aquí donde dice acceso o permiso. En alguno de los casos suele que te salga permiso. Le vamos a dar clic aquí. Luego le vamos a dar clic donde dice almacenamiento. Luego le damos clic aquí donde dice ver todas las aplicaciones de los permisos. Luego aquí nos saldría esta lupita de lado arriba. Vamos a seleccionar esta lupita. Seleccionamos esa lupita. Y aquí vamos a escribir Chrome. Vamos rápidamente y directamente a Google Chrome. Para no hacer este proceso tan difícil. Le vamos a dar clic aquí en Google Chrome. Y le vamos a dar aquí donde dice abrir. Vamos a darle aquí donde dice abrir. Le damos en aceptar y continuar. Le damos aquí donde dice no gracias. Estando aquí. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestra página oficial. Se llama de Excel. Así como escribimos en pantalla. Te aparece con doble L. Excel. Le damos en búsqueda. Y nos aparecería la página oficial. Va a aparecer aquí abajo. Donde dice Android TV. Es la opción que vamos a seleccionar. Android TV. Luego nos llevaría a la página oficial. Le damos aquí en entendido. Ahora lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es buscar una entrada que dice. Nuevamente. Vamos a buscar una entrada que dice. APPS de Ibiza. Y vamos a darle aquí donde dice ver más. Le damos aquí donde dice ver más. Le damos nuevamente. Y aquí va a aparecer esa entrada que dice. APPS de Ibiza. Aquí está. Vamos a seleccionar esa opción. Ahora nos llevaría. A la página oficial. Y aquí vamos a encontrar. Vamos a buscar. Vamos a buscar. La entrada. Una opción que dice ajuste. Vamos a buscar ajuste. Para que carguen. Aquí está. Ajuste. Ahora nos llevaría a este apartado. Aquí vamos a encontrar. Aquí en la parte de abajo. Vamos a encontrar este acceso directo. Que aparece aquí. Le vamos a dar clic. A ver a dónde nos envía. Aquí nos va a enviar lo que es a la Galaxy Store. Estando aquí en la Galaxy Store. Vamos a crear lo que es una cuenta. Si no tienes una. Vamos a darle en instalar. Te va a pedir una cuenta Samsung. Entonces. Vamos a agregar la cuenta Samsung. Si no tienes una. Te toca crear una. En un dispositivo. Totalmente. Desbloqueado. Bueno. Voy a agregar la cuenta. Y ya regresamos. Bueno. Ya cuando. Agreguemos lo que es la cuenta Samsung. Automáticamente. Se nos saldría. Como pueden ver. Ya comenzaría la instalación. No solamente vamos a descargar. Esta aplicación. Sino también vamos a descargar. Otra que se llama. Activity. Activity Launcher. Que la vamos a. Activity Manager. Activity Manager. Activity Manager. Activity Manager. Activity Manager. Activity Manager. Listo. Le damos aquí en instalar. Ahora nos devolvemos hacia atrás. Y ahora le vamos a dar aquí en abrir. Ahora le vamos a dar aquí en aplicaciones. Y ahora aquí vamos a encontrar. Vamos a buscar los servicios de Google Play. Esa es la opción que vamos a buscar aquí. Los servicios de Google Play. Aquí va a aparecer. Como pueden ver. Vamos a darle aquí a estos tres punticos. Ahora le vamos a dar aquí en dice. Información de la aplicación. Y aquí le vamos a dar. Desactivar. Le vamos a dar. Desactivar a la aplicación. Forzar. Forzar cierre. Y esto ya ha hecho eso. Nos devolvemos hacia atrás. Y ahora. Para que salga el anuncio. Le damos clic. Para que nos devolvemos hacia atrás. Nuevamente. O si no le damos doble clic. Listo. Vamos a encontrar. Activity Manager. Un acceso directo. Para irnos directamente a la aplicación. Le vamos a dar aquí en abrir. Abrir. Ya estando aquí. Ahora lo que vamos a hacer es. Este es. W. I. Z. Aquí. Ahora le vamos a dar clic. Ahora nos vamos a las últimas opciones. Y aquí vamos a seleccionar esta opción que dice. Pre. De. Fr. C2. C2. Wizard Activity. Esta es la opción que vamos a seleccionar. Presionar. Lo vamos a dar clic. Ahora nos enviaría aquí. Y se nos. Saldría. Ahora es que va a espabilar. No se preocupen. Ahora lo que van a hacer ustedes es presionar botón de encendido. Botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar esos dos botones. Para que nuestro dispositivo tenga un reinicio forzoso. Cuando ya tenga ese reinicio forzoso. Vamos a esperar que reinicie por completo. No se preocupen. Vamos a esperar que inicie. Y se le colocan en el modo recovery. No importa. Lo reinicia en la primera opción con botón de encendido. Ahora nos llevaría a inicio. Y va a espabilar nuevamente la pantalla. Puede que no dé a inicio. Pero no nos va a dejar entrar. Pero ya aquí. Con este método que nosotros hemos hecho. Ya hemos solucionado lo que es la cuenta de Google. Y el bloqueo de pantalla que también tenía. También ha sido limitado. Por completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como pueden ver aquí nos muestran. Como si fuéramos a entrar lo que es a inicio. Pero no nos deja entrar inicio. Entonces lo que vamos a hacer. Es para quitar todos estos errores que ya tiene. Vamos a presionar botón de encendido. Botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a tocar esas dos pantallas. Esos dos botones. Cuando se apague. Soltamos botón de volumen abajo. Sostenemos el de volumen arriba. No se preocupen si el teléfono se apaga. Y nuevamente muestra el logo. Por segunda vez. Cuando muestre el logo. Contamos cinco segundos. Y ya soltamos el botón de encendido. Y así vamos a poder entrar lo que es al modo recovery. Ya estando. Ahora que nos lleve al modo recovery. Lo que vamos a hacer es un restablecimiento. Vamos a borrar todos esos errores. Todo ese error que acabamos de hacer. Vamos a irnos aquí. Donde dice WIP Data Factory Reset. Con el sentido seleccionamos. Ahora bajamos y le damos donde dice Factory Data Reset. Vamos a darle clic ahí. Estando aquí. Ahora lo que vamos a hacer es darle ahora con botón de encendido la primera opción. Para que nuestro dispositivo se pueda reiniciar. Ahora ya cuando se reinicie vamos a poderlo configurar de esa manera más fácil. Y ya. Ahora que es lo que vamos a hacer. Pues bueno. Ya haciendo esto. Vamos a avanzar el método 2. Mientras que este reinicie. Este reinicie. Entonces lo que vamos a hacer. Vamos a darle aquí a un lado. Vamos al método 2. Vamos a eliminar la cuenta de Google del segundo dispositivo. Bueno. Vamos a. Vamos a irnos aquí. Vamos a dar en siguiente. Este método es más fácil. Es más fácil de poderlo recuperar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno. Está. Vamos a ir a la cuenta de Google para que puedan verla. Para que no digan que no está bloqueado. Así sea que no tenga el candadito. Y así sea que tenga visibilidad. El dispositivo ya está bloqueado. En algunos teléfonos. Siempre suelen salir estos. Esto. Listo. Llegamos aquí. Cuando llegamos aquí. Entonces lo que vamos a hacer. Ya les voy a explicar. Aquí. Vamos a llegar aquí. Donde está la red de Wi-Fi. Nos devolvimos hacia atrás. Y aquí vamos a tener una red. Una red que nosotros podamos desactivarla. Y como le estábamos diciendo. Una. Ahorita. Ya le voy a explicar dónde la vamos a desactivar. La vamos a dar en siguiente. Le vamos a dar en siguiente. Le vamos a dar aquí donde dice. No copiar. Le damos aquí donde dice. No copiar. Ahora nos llevaría a este apartado. Le damos aquí donde dice. Usar cuentas de Google. Listo. Ahora aquí. Solamente le vamos a dar. Un clic hacia atrás. Vamos a darle un clic hacia atrás. Un solo clic. Aquí. Es donde vamos a llegar. Ahora lo que vamos a hacer. Es desactivar la red de Wi-Fi. Mirenla bien. Aquí la tenemos. Vamos allá arriba. Ahí tenemos la red de Wi-Fi. Ahora lo que vamos a hacer. Es desactivarla. Vamos a desactivar esa red de Wi-Fi. A ver. Que ya no la tengamos. Ya aquí. Se ha eliminado. Mirenla bien. Ya no la tenemos. Ahora le vamos a dar aquí donde dice. No copiar. Le damos donde dice. No copiar. Ahora le damos aquí. En los servicios de Google. Le damos en aceptar. Le damos aquí donde dice. Omitir. Le damos en omitir. Vamos a darle en omitir. Le damos en siguiente. Le damos en omitir nuevamente. Siguiente. Le damos en finalizar. Cuando ya nosotros. Cuando recuperemos nuestro dispositivo. Siempre recomendamos ir lo que es ajuste. No vamos a ajuste. Aquí en ajuste. Nos vamos en sistema. Aquí le damos en restablecer. Restablecemos todo. Y ya cuando ya el dispositivo reinicie. Nos quedaría libre de errores. Ya no nos quedaría un dispositivo. Nos quedaría como un dispositivo totalmente nuevo. Ahora vamos a culminar el último proceso. Que sería el dispositivo. Como ya lo formateamos. Aquí nos muestra que no nos aparece. Que todavía no hemos eliminado la cuenta. Pero ya le vamos a solucionar ese problema. Vamos a irnos a lo que es ajuste. Digo. Es de la red de wifi. Y aquí vamos a agregar la red. Vamos a agregarla. Listo. Ahora le vamos a dar siguiente. Ahora aquí. No saldría la opción. Una opción. De poder omitir. De poder omitir. Lo que es. Para poder llegar. Lo que es a inicio. Vamos a esperar. Hasta que cargue. Esperar unos segundos. Ya que. Este segundo dispositivo. Ya está restableciendo. Y ahora. Cuando ya restablezca. Ya no te va a pedir. Ninguna cuenta. Ni nada por el estilo. Te quedaría ya. Un dispositivo. Totalmente. Nuevo. Libre de errores. Porque siempre recomiendo yo. Que. Restablecemos nuestro dispositivo. Porque. Si nosotros. No lo restablecemos. Nos quedarían algunos errores. Siempre quedan algunos errores. Y nosotros. No restablecemos. De fábrica. Nuestro teléfono. Bueno. Aquí salió. Un momento. Comprobando información. Ya estamos casi. Para poder. Eh. Llegar. Lo que es a inicio. Y poder así. Recuperar. Ambos dispositivos. Ya. Este dispositivo. Como fue formateado. Ya no se necesita. Que volvamos a formatearlo. Ya está. Retablecido. De fábrica. Ahora lo que vamos a hacer. Es darle aquí. Dice. Omitir. Le damos en omitir. Y ahora te va a volver. Te va a volver a pedir. Que. Te va a volver a salir el mismo. La misma opción. Hay que hacerla. Dos veces. Le damos nuevamente. En omitir. Le damos en omitir. Y ahora si nos da. Lo que es. Ese acceso. Nos da. Nos lleva directamente. Le damos en omitir aquí. No vamos a agregar. Ningún bloqueo de pantalla. Pero ya si ustedes quieren. Pueden ir agregando. Todo lo que es. La cuenta de Gmail. Lo que es. El bloqueo de pantalla. Yo aquí lo voy a hacer. Para no hacer. Tan extenso. Este video tutorial. Le damos aquí en omitir. Le damos en siguiente. Y aquí. Estaría. Totalmente. Listo. Le damos en finalizar. Y ya aquí. Estaría finalizando. Nuestro dispositivo. Así. De fácil y sencillo. Lo hemos recuperado. Pueden ver. Ya. Está totalmente. Recuperado. Y aquí tenemos. El segundo dispositivo. Que ya. Restableció. Que ya restableció. Le damos. Ya estoy. Avanzando. Lo que es la configuración. Le damos en omitir también. Y así. De rápido. Hemos recuperado. Nuestro dispositivo. Sin complicaciones. No tienen que. Sin costo. Ya sabes. Para aquellas personas. Que les funcionó. Nuestro video. Nos gustaría. Que se suscribieran. Dejaron. Un buen comentario. Y también. Compartieran. Nuestros videos. Tutoriales. Para poder llegar. A muchas personas. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. No. 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 Gracias.